muy buenas a todos estamos jugando un nuevo juego de android llamado Green Ninja, Gear of the Frog, vamos a comenzar así que el que vemos es la parte de hacia la derecha, hacia la izquierda, el juego que haces es pegar patadas contra los laos como estamos viendo no se si querrá romper eso, se va hacia el otro lado, la reina de la patada contra allí, otra vez, se le damos hacia arriba, pega un chimpo, se pega arriba ahí estamos, perfecto, vale, tiramos hacia abajo, aquí, venga, fuera, se vaya acapando a todos, aquí, ahora vamos hacia el otro lado abajo y izquierda, bueno, como vemos, el objetivo parece que es matar a esos bichejos y se pega contra todos los laos, la ranita esta bueno, pues, proseguimos y vamos a la siguiente segundo edificio vamos a ver este ya es un poli más complicado primero vamos a quitar el de este lado bien, vamos tirando todo es buena, eso es vamos a ver, aquí, aquí tenemos que tirar hacia aquí primero vamos a quitar este de aquí que está abandonado y luego vamos a tirar a por los de abajo bien, bueno arriba derecha abajo bueno, ya solamente nos queda este de aquí que al principio había que subir aquí para subir ahí a ver si se queda enganchado sí, perfecto y fuera y vamos al siguiente mapa vale, todo perfecto sin ningún problema vamos al siguiente ya es bloqueado y vamos al tercero bien, aquí tenemos la ranita esta tiramos para la izquierda arriba si le caemos justo ah, no, eso no se puede tocar o sí al principio la he zurrado pero qué pasa si le damos por aquí contra estos tres qué haces no, no le convence y hay que caer justo aquí encima vale con lo cual hay que hacer aquí aquí cae para aquí y ahora para aquí perfecto y solamente nos queda este de aquí aquí, para abajo y fuera tasca y pasada vamos al siguiente venga vamos al de arriba el cuatro y aquí tenemos al quinto bien, ahora ya hay minitas con lo cual ya se va haciendo cada vez un pelín más complicado vamos a tirar para la izquierda vamos a primero limpiar los de la derecha bueno, los de la derecha después ya pasamos a los de la izquierda perfecto esto está fuera tírame para arriba izquierda uff se paró ahí el hijo de puta vamos para arriba izquierda y esto ya está y limpio y bueno yo lo voy a ir dejando ahí como vemos el juego no tiene una gran cosa es simplemente ir limpiando los chismes y cada vez se va haciendo más complicado no tiene mucho más así que ahí se queda nos vemos